Contra el viento Creo que es verdad que existen miles de rameos Para terminar con la injusticia Y tu soledad Nunca descansaste Ni te echaste en un árbol fresco Que llenara de sombra tu voz Nunca descansaste Nunca te rendiste contra el viento Nunca descansaste Nunca te rendiste contra el viento Piensa en los miedos Y no te importa que el fuego corra fuerte por verano Nunca te rendiste contra el viento Pero te paras sin caminar Luego vuelven sus miradas Y las corrientes te van dando Pero te paras sin caminar Luego vuelven sus miradas Creo que es verdad que existen miles de rameos Hiciste miles de remedios para terminar con la injusticia y la soledad. Nunca descansaste y dejaste un momento de dejar salir tu aliento lleno de pasión. Nunca descansaste, nunca perdiste con tu aliento, crece los miedos y no te importan que el fuego o el fuego. Un cuerpo de manos y con tu aliento devuelve el dolor, pero caminas por la fuerza y las ganas de tu alma. Y la corriente, un bar trancó Pero se van a ganar sin caminar Luego vuelven a inspirar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!